qué sueño estoy teniendo la verdad es que ya me hacía falta uno y bueno pues no podía dormir en toda la noche casi no podía y por qué porque estoy parado en la cama porque es azul yo la cobija yo la tenía roja no se supone donde donde estoy what pero de dónde salió esta de dónde salieron estos diamantes esta no es mi casa mi casa no es esta pero de dónde salió a ver 4 mi casa está ahí pero porque estoy hasta acá y no estoy en mi casa bueno chicos para este vídeo tenemos que llegar a cinco leyes y a cinco leyes si quieren que haga más vídeos de minecraft porque ya no estoy haciendo más aunque también ya me estoy aburriendo un poquito del minecraft y bueno pues tengo que seguir grabando en qué sea porque esto es lo normal mínimo lo normal que grabo y no sé por qué estoy aquí que es esto que son estas cosas no sé cómo funcionan esto no funciona estoy esto que es esto es para el arco bueno no sé qué voy a hacer aquí ahora ya que estoy encerrado no puedo salir no puedo ver mi piscina desde aquí y bueno no sé qué hago aquí necesito buscar cómo salir no hay nada aquí en los cofres no hay nada en los cofres es en serio no hay no hay nada bueno no sé qué voy a hacer bueno que sea me dejaron un poquito de comida no tampoco me de tampoco me dejaron comida la verdad no sé por qué no me dejan comida antes de que se vayan o no sé que no me han dejado bueno a ver a ver aquí tampoco no hay nada y bueno a ver aquí hay un pico y este pico donde salió bueno aunque esto sí es un poco raro y como no hay nada en los cofres seguramente tampoco ha de ver aquí no a ver aquí hay una armadura hay una armadura aquí pero quién me habrá dado esta armadura al igual que la casa y todo lo demás de dónde salieron aunque esto sí es un es medio es un poco raro a ver voy a ponerme esta armadura me voy a llevar también la espada y a ver me las voy a poner porque hay doble pantalón bueno me bueno no sé qué pasó aquí pero me hace falta el pantalón la verdad me hace falta y no lo encuentro bueno y si pico aquí pues ya pues ya tengo la ya tengo el pico está aquí abajo pero ahora no yo creo que debería de esperarme un poquito no lo sé me hace falta la me hace falta las botas y como no hay botas pues no sé qué hacer esto sí es un poco raro a ver podré picar aquí no aunque sea para salir a ver que si me puedo llevar esto bueno también me hace falta experiencia para picar esto en primera primera me hace falta experiencia para poder picar eso para poder picar eso para poder encantar el pico y la espada y que me que me equivoco varias veces no sé por qué pero hay veces en que me equivoco y bueno y bueno ya no sé qué hacer porque de repente pasan muchas cosas aquí y esto también hay veces en que acaba mal y necesito salir de aquí pero no sé cómo salir no lo sé chicos la verdad no sé cómo salir y ya me tengo que ir me tengo que ir de aquí pero lo malo es que no sé cómo salirme y bueno mira que se ve mi mi cabeza desde aquí si la puedo ver si se puede ver bien y de hecho hasta que pueda ser la la figura a ver por lo menos me hubieran dejado no 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 puede ser hasta creo que soy lamentable para salir de aquí bueno yo creo que mejor me voy a quitar la armadura porque no está completa me la voy a quitar me la voy a quitar ya de una vez y la espada creo que puede la espada puede que me la deje pero no lo sé tampoco sé de eso tampoco sé si dejarme la espada o no bueno aquí voy a dejar las cosas así como estaban y esto se sube y esto supongo que lo dejaré aquí no que no me hace falta chicos no sé qué hacer pero ya me quiero salir de aquí si ya me quiero salir de aquí y no sé la verdad es que no no sé qué tampoco sé cómo hacer esto la verdad chicos esto sí es un poco raro a ver aunque si ya se está haciendo de noche si ya se está haciendo de noche pues ya creo que ya casi ya se está haciendo como un poco más oscuro el cielo no lo sé pareciera que sí pero en realidad no lo sé no sé cómo escapar me tengo que ir de aquí pero ya me tengo que ir ya de aquí y no hay ni ventanas aunque sea a alguien se le olvidó poner las ventanas antes de dejarme aquí y pues esto no sé qué le pasa al que creó esta casa la verdad la verdad es que no sé qué le pasa al que ha hecho esta casa pero le ha quedado como que un poco encerrada la verdad aunque se le hubiera puesto aquí un poco de iluminación también aquí abajo que está muy oscuro bueno lo pensé por lo menos aquí y quién sabe cómo le vaya a hacer el dueño de la casa porque también le hace falta poner aquí como que hay que le hace falta alfombras por lo menos una azul y una amarilla bueno azul no creo que quede azul no creo pero a lo mejor y azul y gris queda porque es el color de la de la piedra y diamante puede que sí sea así pero quedaría un poco raro la verdad porque taparía aquí un poquito del del diamante y todo eso entonces quién sabe cómo voy a hacer esto y aquí en los cofres pues como que hace falta un poquito más cosas hacen falta más cosas aquí que no no hay ninguna pues no hay nada más más que esto y esto es simplemente un poco raro la verdad y bueno aunque sea aquí le hubieran puesto un poquito de lámparas porque esto también es bueno son malísimos para construir casas aunque bueno yo también miren la mía como me quedó toda toda cuadrada las casas que hago siempre me salen cuadradas no sé por qué pero me salen así es que es la única son las únicas casas que puedo hacer la verdad son las únicas casas que puedo hacer y no no sé cómo hacer eso necesito más decoraciones a ver y qué se puede hacer con esto esto está un poco raro qué es esto es que no puedo apretarla aquí verdad bueno quién sabe y bueno ya se está haciendo de noche se está haciendo de noche ya a ver bueno voy a dormir y en el siguiente día intentaré escapar me voy a llevar las cosas que tengo ahí en el cofre a ver listo ya está a ver vámonos vámonos corre corre aunque sea doble pantalón me lo voy a llevar a ver ya me lo pongo más rápido así rápido a ver bueno me llevaré un poquito del piso me llevaré un poquito de aquí uy los diamantes cómo salen cómo salen los diamantes aquí hay varios algunos bueno los del piso puede que los deje no que puede que los deje ni que nada bueno ya me llevé unos a ver aquí para que no se pechen de nada me guardo todo esto en el inventario a ver me quito la armadura por si acaso me la bueno creo que sí me la quito bueno aquí no ha pasado nada y bueno me quedo encerrado en una casa de diamantes minecraft y bueno es hora de guardar los diamantes que tengo aquí en el inventario y bueno y bueno yo Gracias.